Querido Julio, de todos los meses has sido el más turbio. Me has dado la oportunidad de emprender nuevos proyectos, viajar, salir de mi zona de confort, superar miedos y luchas. He podido reencontrarme con viejos amigos y también he podido decir hasta pronto. Apenas me has dejado dormir, pero eso es lo de menos, me has llenado de felicidad. He podido acercarme más al Padre de una forma realmente diferente y especial. Has hecho que aprenda a llevar bien la distancia, a que me gusten las reconciliaciones y los reencuentros. Me has dado la oportunidad de ver como personas a las que amo se dan la mano y obedecen a su llamado. Me sentí realmente agradecida porque Él todo lo hace en el momento perfecto. He llorado, he negado lo innegable, he luchado con mis temores, me has enseñado a dejar de lado lo que no me hace bien. Me he dado cuenta de lo independiente que me he hecho y lo mucho que me gusta comer cereales con leche fría por la noche. La brisa veraniega, la lluvia, acariciar a mis mascotas. Gracias por esa energía incesante, esas ganas locas por seguir avanzando. Y sobre todo, por hacer de este, uno de los mejores veranos hasta el momento. ¡Gracias!